Buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables, continuamos con nuestras figuras de, digo con nuestros vídeos de figuras de acción y en este caso coleccionables, bueno también es figura de acción, se preguntarán y ahora qué onda con tus vídeos, bueno ya han visto que hemos sacado vídeos de armando nuestras figuras de Megaconstruct, de momento de Megaconstruct porque de Lego no hemos tenido, esta figura es un regalo, ya les había mencionado que las figuras de este tipo son las que me agradan para las fotos y vídeos de Transformers, por qué, porque la escala es muy buena, bueno la escala realmente no es correcta, siento que le quedan mejor las de Lego, pero las figuras de Megaconstructs o Megablocks, como quieran llamarlos, realmente se ven muy bien, venden muy bien al lado de un Transformers, ya ven que los Transformers de repente hacen sus crossovers con G.I. Joe, que prácticamente los de Nest podrían ser G.I. Joe's, bueno de este vídeo que onda, este ya les había mencionado que normalmente son las que uso y los, no hago vídeos de los armados, no de todas, este pero en este caso quise hacer uno, por qué, porque, por si a alguien le sirve, así de fácil, si a alguien le sirve que arme al Onimungus, este que realmente pues me lo regalaron por ser un gypsecito, bueno una cuatrimoto, este si a alguien le sirve, pues que vea el vídeo, por qué, porque yo he comprado figuras de Megablocks, Megaconstructs y no han venido con el instructivo, así que hoy les voy a ayudar, vamos a abrir nuestra caja, estamos haciendo el unboxing, si no han tenido de estas figuras, así es como vienen por dentro, está todo bien, sí, muy bien, qué es lo que trae nuestra caja, trae ahí viene el soldadito, las llantas, a veces te los dividen por partes, por piezas y otras veces simplemente te los agarra como se les hincha, como ven no son muchas piezas, no creo que nos vayamos a tardar mucho, vamos a darle un vistazo rápido a nuestro manual, demasiado rápido, así hasta nos dicen cómo armar el monito, cómo armar paso por paso nuestra cuatrimoto, que quedamos que era, muy bien, para ese efecto le vamos a dar un zoom o un vistazo rápido para no tardarnos mucho, muy bien amigos, los dejo por el momento, vamos a empezar a armar y a ver qué tal les sirve nuestro vídeo. ¡Gracias! Y muy bien amigos, por fin tenemos a nuestra figura ya armada, como pudieron ver, de repente ahí tienes que poner mucha atención al librito, no está tan sencillo, cuando no tienes el librito realmente sí batallas mucho, casi casi imposible, al menos de que estés bien acostumbrado a hacer este tipo de figuras. Bueno, hay aquí una figura tipo cuatrimoto, me gustó mucho el efecto de este, de que anda lanzando el misil de bazooka, se ve muy bien, hay varias piezas que no sé si quedaron bien, bien, por ejemplo viendo el dibujo, aquí este lo tiene libre, a pesar de que allá me sobra otro, no sé si aquí sea para que otro monito se suba, que creo que es lo más probable, de hecho creo que tengo uno aquí a la mano, vamos a ver si se puede subir, o creo que van disparando hacia atrás, los que jugaron Halo, que nos puedan decir, si así eran este tipo de figuras, ahí va agarrado, ahí está agarrado y disparando, en caso de que los vayan siguiendo, no sé si así sean esos o sean del otro lado, bueno la figura me agradó, no me arrepiento de que me lo hayan regalado, realmente está padre, me divertí, ya les mencioné que no soy mucho de coleccionar de Halo, prefiero de Call of Duty, pero bueno, para la verdad, como decirle que no a tan bonito regalo, piezas, casi siempre vienen piezas de repuesto, no crean que me sobraron, bueno, si sobraron, pero pues ya, ya por si se nos pierden, que específicos son, pero bueno amigos, espero les haya gustado nuestro video, vamos a seguir con, con nuestros videos de Transformers y de Saint Seiya, y uno que otro ya saben de los de Figma y de ese tipo, muy bien amigos, nos vemos. ¡Gracias!